Y seguimos en las mismas, en las líneas, con las rimas, con los ritmos, con las pistas inspirados en la vida, y seguimos en las mismas, me anima el día a día, y seguimos, no termina en la mía o en compañía. Y seguimos en las mismas, en las líneas, con las rimas, con los ritmos, con las pistas inspirados en la vida, y seguimos en las mismas, no importa lo que digan o lo que me opinan, es mi abunda la alegría. Soy el hombre que quieras, critica lo que hago, soltale el tema, encuéntrale el significado, disfruta lo que suena, este es mi ritmo, corazón cardíaco, me opresión desde el alma, soy antioqueno berraco, ritmo cardíaco, y tengo bueno pa' bailar rock, también pa' escucharlos, hoy está bacano, lo que pasa es que es dañado por artistas, profanos, corruptemente calientan cuerpo, y dominados por el diablo. ¡Suscríbete al canal!